¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 28 minutos, muy puntuales con la información del pronóstico del tiempo esta mañana de martes, cómo amanecemos en Monterrey y su área metropolitana. Aquí en Monterrey tenemos los 24 grados al momento, hoy la máxima llega hasta los 33 grados, 9 de la noche y la temperatura rondará en los 29, con cielos completamente despejados, sin pronóstico de precipitación, gracias a la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 2 de la temporada. Nos quedamos con estas temperaturas todavía agradables en cuanto a los amaneceres y también las temperaturas durante la tarde, porque estamos todavía muy lejanos de los 40 grados que estuvimos viviendo semanas anteriores. Nos vamos ahora con la calidad del aire, la temperatura en el resto de los municipios, vemos buena calidad del aire como ya le mencionaba antes de irnos al corte comercial, 21 grados en García esta mañana, los 22 grados dominando en la zona de Libramiento, en Santa Catarina, San Pedro, también tenemos 22 grados en la zona de La Rioja, en Guadalupe y en Cadereyta y Juárez, el resto del área metropolitana, las temperaturas van entre los 23 y los 24 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido, los siguientes 5 días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones de cielo despejadas, sin pronóstico de lluvia, viernes y sábado medio nublado, pero sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se quedan estacionadas en 35 grados para miércoles y jueves, viernes también, una máxima de 35 y ya para sábado y domingo sube la temperatura a valores máximos de 36 y 38 grados. Nos quedamos ya cercanos nuevamente a los 40 grados, pero la buena noticia es que a mitad de la siguiente semana se vuelve a anular el cielo, aparece el pronóstico de lluvia, probablemente sea por el acercamiento de un nuevo frente frío. Hay que recordar que tenemos tres frentes fríos pronosticados para este mes de septiembre, ya vamos en el segundo, el frente frío número 2 de la temporada, de momento se localiza sobre el Golfo de México, ha dejado ya de afectar el territorio nacional, sin embargo, como le mencionaba, la masa de aire frío que impulsó a este sistema frontal sigue dominando en los estados del noreste mexicano, por ello no tenemos temperaturas tan elevadas en estos días. En cuanto al noroeste del país, el monzón mexicano sigue siendo de las suyas, provocando lluvias fuertes con tormentas eléctricas, con rachas de vientos entre moderadas y fuertes, sobre todo para Chihuahua, Sinaloa y el estado de Durango. También se prevén precipitaciones importantes en Guerrero y Oaxaca, debido al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, hay canales de baja presión en el interior del país, que lo que hacen es reforzar el flujo de humedad y mantener estas condiciones de lluvias intensas, sobre todo, como le mencionaba, en Guerrero y en Oaxaca. También se prevén condiciones de lluvias ligeras y dispersas en sectores del occidente, parte del centro, oriente y sureste del territorio nacional. Seguimos con altos valores de temperatura para esta jornada en Sonora y Sinaloa, con valores sobrepasando los 40 grados, hoy en Miguel Alemán llegamos a 36, Torreón con 34 grados, Reynosa con 36 grados, Nos vamos ahora hacia el noroeste, la capital sonorense en Hermosillo, 39 la máxima para hoy, Mazatrán, Sinaloa con 33, en la Ciudad de México mínima de 11, agradable esta mañana, máxima de solo 23 grados, Oaxaca con cielos despejados, al igual que Campeche, Mérida y Cancún, en donde las máximas se mantendrán entre 32 y 33 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 12 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días. Son ya las 8 de la mañana con 30 minutos, ya de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo, en este espacio de las noticias, el termómetro ya marcando los 26 grados, va en ascenso la temperatura, hoy llegaremos a 33, 9 de la noche, y la temperatura rondará en los 29, con cielos despejados, sin pronóstico de lluvia, y así continuamos a lo largo de esta semana, cielos despejados, a medio nublados, pero sin pronóstico de precipitación, las máximas se quedan estacionadas en 35 grados, para miércoles, jueves y viernes, sábado día de clásico, regio máxima en 36 por la tarde, domingo llegamos hasta los 38, recuerde, sin pronóstico de precipitación. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán entre 23 y 24 grados, este ambiente agradable, estamos lejanos de los 40 grados de momento, se debe al paso del frente a frío número 2 de la temporada, que ya ha dejado nuestro país, pero la masa de aire frío que lo impulsa, está provocando todavía este descenso en la temperatura por la mañana y por la tarde. En el noroeste, el monzón mexicano sigue haciendo de las suyas, provocando lluvias intensas, con tormentas eléctricas, con vientos entre moderados y fuertes, en estados como Chihuahua, Durango y el estado de Sinaloa. En cuanto a los estados del sur y sureste del país, hay condiciones de lluvia para Guerrero y Oaxaca, debido a estos canales de baja presión, están reforzando el flujo de humedad, y se mantienen también condiciones de lluvia ligeras y dispersas, en sectores del occidente, parte del centro, oriente y sureste del territorio nacional. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, ahora nos vamos con las siguientes imágenes.